Pero que coño... ...hago con mi vida... Ya lo tenia ya... Ya lo tenia ya... Ya lo tenia ya... Ya lo tenia ya... Ya suck... ...ya ya lo tenia ya... Ya... Nipi... Ya... Ha ha... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nueve! 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 No, no tengo que salir, porque acabo en el arcoíris. No tengo que salir, no tengo que salir. No tengo que salir, no tengo que salir. No perdí la zona. Pero creo que aquí es todo solo. Ya puedo descansar en paz. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si.